¿Cómo Apple se convirtió en la superempresa que es hoy en día? Con más de 600 mil millones de dólares, Apple se ha convertido en todo un rey de la tecnología. La valiosa empresa fundada por Steve Jobs es una de las más importantes en todo el mundo, desde la creación de su primer ordenador, el Apple I, hasta la creación de sus famosos iPhone. Apple ha revolucionado a niveles sorprendentes, pero ¿cómo lo hizo? Hoy te contaré el secreto, ¡acompáñame! Sin duda alguna, nuestro querido Steve Jobs era todo un fenómeno de la tecnología, hasta el punto en que hoy en día, la famosa manzana sigue siendo un total éxito. La gama de la manzana siempre se ha considerado un nivel realmente alto, y sus precios no son para todo el mundo, pero aún así todos quisiéramos tener algo de esta marca, ¿cierto? ¿Cuál es la clave del éxito? Siempre nos hemos preguntado ¿cómo es que Jobs pudo lograrlo? Pues mira, hoy la suerte está de tu lado, pues te vamos a decir al menos unas 5 claves del éxito que hizo que le tengamos tanto amor a esta linda manzana mordida. 1. El diseño Esta palabra es fundamental en la compañía, y sin ella, Apple no sería lo que es hoy. De la mano de John Ivey, jefe diseñador, se dio vida a una nueva era tecnológica, al crear equipos curvos llenos de colores, donde la esencia rectangular, típica de los equipos del momento, y de colores llamativos, todo se veía muy bien. 2. Exclusividad Sí, amigos míos, aunque no lo parezca, esta gigante empresa siempre se ha centrado en la calidad y no en cantidad. Los equipos de Apple se relacionan a personas con alto poder adquisitivo, otorgan un estatus ante la sociedad, que otras marcas que pueden ser igual de buenas no tienen. 3. Necesidades del cliente Tras análisis y observaciones en todo el mundo, se dieron cuenta que era mejor adaptarse al entorno. ¿Quieres un ejemplo? Apuesto que ahora se te hace más sencillo un teléfono sin teclado físico. 4. Control absoluto El software creado por esta compañía es único y exclusivo para ellos. Nadie en su sano juicio va a revelar algo como esto, al tener el control completo del producto. 5. Las Apple Stores y su servicio al cliente Sin ninguna duda, las tiendas de la compañía son toda una bomba. En ellas siempre vas a encontrar a profesionales, dignos de admiración, con su gran servicio al cliente. Les vas a tener tanto cariño que vivirás en el país de las maravillas. ¿Cómo cambió el mundo? Tener un iPhone no solo te garantiza hacer llamadas y mensajes, puede funcionar como una radio, computadora, televisor, cronómetro, calculadora, cámara y muchas cosas más. Ah, y también puedes tener aplicaciones. Si tienes dudas de lo que te digo, mejor pregúntale a Siri. ¿Cómo motiva a sus empleados? En Apple no siempre se trata de mimar a los usuarios, sus empleados también deben estar felices. Las compañías sobre tecnología siempre tendrán una dura competencia para tener el mejor personal. Es por eso que constantemente ofrecen los mejores incentivos, como cuidado de mascotas. Apuesto a que esta no te la esperabas. La empresa toma en cuenta tus mascotas. Descuentos en los productos. Nada que valga en esta vida es gratis, pero existen los descuentos. Los trabajadores gozan de un 25% de descuento cada año al comprar lo que quieran. Si eres amigo de un empleado de Apple, esto te va a encantar. La empresa ofrece descuentos para familiares y amigos de los empleados. Curioso, ¿no? Formaciones. En Apple puedes crecer, no literalmente, pero sí en conocimientos y experiencias. La empresa pone a su disposición cursos sobre sus propias tecnologías, logrando que al empleado se le haga más fácil el manejo de software, como Logic o Final Cut. Salarios más elevados. No podía irme sin antes decirles esto. Generalmente, dentro de esta empresa, existen diferentes actividades y cargos al año. Un empleado puede ganar al menos más de $57,500 dólares. Sí, amigo, has escuchado bien. Me encantaría trabajar ahí. Apple sí que entendió la fórmula secreta para el éxito. No fue fácil. Por algo es la empresa más importante del mundo. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Trabajarías en Apple? Si te gustó este video, compártelo. No olvides suscribirte y darle al me gusta. Y recuerda, enséñale este video a tu amigo que trabaja en Apple. Estaré leyendo sus comentarios. Adiós, adiós.